Estamos en una transmisión para la multiplataforma de RPP Noticias. El expresidente Alan García va a referirse obviamente a temas de coyuntura y que han estado bastante, digamos, polémicos con relación básicamente al caso Lavallato, al caso Odebrecht y también a otros investigados en el tema. Señor García, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y muchas gracias por recibir a RPP Noticias. ¿Cómo está don Carlos? Y muchas gracias a RPP por esta nueva ocasión de salir por sus ondas. Señor García, la verdad que en estos días y en estas últimas horas hay versiones que van y vienen con relación a su situación. ¿Es usted consciente de que esta entrevista a RPP Noticias puede ser la última que dé usted de libertad? Y usted seguramente lo ha escuchado. Posibilidad de detención preliminar. Muchas veces he escuchado eso y nunca se ha cumplido. Y en este caso concreto, ningún documento de los que se ha mostrado me alude, me menciona, ninguna delación o indicio me vincula con nada. El propio señor Gorriti que ha hecho la presentación de esos documentos ha dicho que nosotros no decimos que García esté vinculado. Después deslizan, como el señor Nava fue su secretario en la presidencia, secretario general de la presidencia, seguramente tenía algo que ver, pero esa es una especulación. No hay ninguna razón fáctica, lo que se dice, hecho concreto. Todo es especulación. Y con especulaciones no se priva a una persona de la libertad, ni siquiera de manera preliminar. A mí me parece que eso sería una gran injusticia, aunque las hemos visto últimamente. Ok, pero ¿está usted preocupado, sinceramente? ¿Está usted preocupado, está nervioso, está temeroso de una medida mucho más radical? Usted dijo en una oportunidad que tenía colaboradores fuentes en el Ministerio Público. Lo dijo en la puerta de su casa. ¿No ha recibido ninguna información al respecto? No, mire usted. Evidentemente es una situación difícil que a un expresidente, a una persona cualquiera, hay 85 mil personas con detención preventiva en el Perú, porque eso no termina nunca. Es una situación fea, pero señor Villarreal, usted me ha acompañado muchos años y sabe que ser presidente del Perú es un inmenso honor, y lo he sido dos veces, y que si la patria llega a convencerse de que tengo algo de qué pagar, pues es la patria. Así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar. Espero, yo confío en la historia, yo soy cristiano, creo en la vida después de la muerte, creo en la historia. Y si me permite, creo en tener un pequeño sitio en la historia del Perú. De manera que tener miedo de eso no lo encontrará en mí. Yo soy un hombre que se aproxima a los 70 años, cumplió dos presidencias. He hecho, incorporamos 130 mil hectáreas de tierras arenosas a la agricultura del Perú, y 110 hospitales en dos gobiernos, además de muchas cosas. He hecho eso, si ahora, porque hay unos fiscales que quieren pasar a la historia inmediata y a los titulares, pues pasaré ese trago amargo. Siempre es así mi vida. O sea, usted va a estar en su domicilio o acá, esperando cualquier situación. Se lo pregunto por qué, señor García, porque recuerdo en la primera oportunidad, y usted no me va a dejar mentir, del asilo que usted solicitó, usted dijo días antes, no tengo ningún problema, sería un orgullo quedarme en mi país. Pero a las horas usted se fue a la Embajada del Uruguay. ¿Qué nos garantiza que esta vez no haga lo mismo? Porque usted me acaba de recordar, usted, que se avisó que del impedimento de salida se pasaba a una detención inmotivada. Y yo hice uso de un artículo constitucional que dice que tanto usted como yo y todos los peruanos tienen derecho de pedir asilo cuando había una violación legal. Pero cerrado ese capítulo, ya no se puede hacer nada más que esperar. Pero repetir siempre, no hay nada que me vincule, y eso llena de odio a mis adversarios. A los que me tocó derrotar dos veces, y hace 40 años comencé esta carrera política, los llena de odio haber dicho que tenía una casa al lado de Julio Iglesias de 10 mil metros. ¿Se acuerda usted del informe LARC? Que tenía 20 millones de dólares en unos bancos. Pues esta vez, ni siquiera eso hay. Se menciona dos personas, como podía mencionarse a otras, y todavía eso no se ha aprobado. Por eso yo he dicho, lo racional es esperar que esas personas hagan sus descargos, den sus respuestas y demuestren lo que saben, y esperar lo que se ha esperado tantos meses, que el señor Barata por fin declare en los cinco días que va a declarar. ¿No va usted a tomar alguna acción dentro justamente de ese pensamiento que usted tiene que estar violando de sus derechos, de no enfrentar a la justicia? No, no, no. Yo no eludo enfrentar a la justicia. Lo que yo digo es... No, no, no. No me lo recuerden esos términos, además. Ese es un derecho constitucional. Cuando hay una arbitrariedad de un fiscal que excede sus atribuciones, que sin razones de hecho y sin pruebas, dice, se me ocurre, especulo, tengo una conjetura de que el señor Villarreal está en una mafia de drogas, metámoslo adentro. Es decir, te arresto e investigo después, al contrario de investigo y después te arresto, pues en ese caso uno tiene derecho. Pero, cerrado el capítulo del asilo, que es un derecho constitucional, pues queda el camino de apelar, queda el camino de esperar, queda el camino de la verdadera justicia que está en los jueces. Los jueces acaban de decir, la Corte Suprema de Justicia, que en nuestra patria los fiscales están abusando de la detención, de la detención preventiva, argumentando peligros de fuga, etc. Se lo pregunto entonces de otra manera, ¿no va a recurrir nuevamente a ese derecho? No, 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 ya. A los derechos se recurre una vez en la vida, y punto. Aquí, lo que habría que hacer, en el malhadado caso que ocurriera eso, es esperar con paciencia. Oiga usted, cuando yo era presidente estuve 10 años impedido de salir del país, no se olvide de eso. Y cuando he venido, estoy 18 meses impedido de salir del país, ya pasaron 4. Y cuando estuve en la propia embajada, estuve 15 días en una especie de arresto. De manera que es un problema de paciencia, y paciencia tengo. Lo que no me parece bien, y que todos los peruanos lo sepan, es que se diga en una resolución de fiscalía que se pide la detención preliminar de una persona porque habría podido haber recibido dinero de unas personas cercanas. ¿Eso le parece justo? Acá usted menciona la palabra especulaciones. Sí. Pero en realidad la información que llega desde Brasil, desde la investigación que hace el Ministerio Público... Permítame terminar. La investigación que efectúa el propio Ministerio Público del Brasil, que llega justamente al Perú, son hipótesis, ¿no? Que obviamente necesitan ser corroboradas. Usted mismo ha dicho, son hipótesis. Usted se puso la trampa. Esos son especulaciones. Una especulación es una hipótesis. En base justamente a evidencias que se manejan. Por ejemplo, en el caso del señor Nava. Sí. Hay documentos que se han conocido, usted mismo los ha visto seguramente, sobre estos pagos hechos a través del señor Atala y una offshore en la banca de Andorra. Son evidencias. Perdón, perdón. Son noticias. En el momento que el señor Nava o el señor Atala presenten sus documentos o demuestren que esa offshore no existe tal vez, hablaremos. Viene información de Brasil, señor García. Bueno, mire lo que está usted diciendo. Pero por eso es que son las investigaciones que se realizan. No, perdone. Todavía no se ha homologado el acuerdo del Perú con Brasil y esos documentos son solamente trascendidos de allá. Ahora, yo no estoy para defender esos temas. Simplemente digo que, como usted ha dicho, son hipótesis, especulaciones. Y por tal razón, y porque creo en mi país que no se ha barbarizado tanto todavía, estoy convencido que no hay este tipo de detenciones o restricciones. Mire lo que ha pasado con el señor Kuczynski. El señor Kuczynski, sin muchas razones, lo detienen pudiendo mantenerlo en la condición que estaba para que asista a su proceso. Ahora, ¿qué opina sobre esta situación en torno al señor Luis Nava? Acusado justamente de haber recibido 4 millones de dólares a través del señor Miguel Atala. Y la hipótesis es que justamente hace una especie de intermediario para que el dinero llegue hacia usted. ¿Qué le parece esta denuncia? Me parece ruinosa, me parece malintencionada y hasta torpe. Porque durante dos años han buscado por todo lado bienes, cuentas, millones, delaciones brasileras. Y no las tendrán, porque no hay nada. Yo ya me cansé de decir, si otros se venden, yo no. Yo creo en otra cosa, que es diferente a irse al ataúd como una alcancía llena de dinero. Me parece una tontería. No sé si logro transmitirlo, pero eso es lo que quisiera transmitir a mis compañeros y a los ciudadanos. Es decir, hay valores y riquezas mucho mayores que el oro y que esas cosas. A mí lo que me llamó la atención, se lo digo francamente al señor García, fue cuando vi el mensaje, perdón, el reportaje de Idela Reporteros, y sobre todo conocer el número de visitas que Barata le hizo al señor Nava en Palacio de Gobierno. Porque la labor del señor Nava ha sido básicamente administrativa. Pero ahí hay reuniones de seis horas, son tres reuniones, son seis horas y están en los registros de Palacio de Gobierno. Esto no es información que llega a veces, sino de registro de Palacio de Gobierno. ¿Por qué tendría que tener una reunión en seis horas, de dos horas y media? No lo sé, yo no me pongo a defender. Si hubiera una cámara de televisión que dice ocho de la mañana, salida a las dos de la tarde, ¿de acuerdo? No, Palacio de Gobierno es un soldado que apunta en la puerta, normalmente, y nada más. Pero hay registro de entrada, señor García. Ese es registro de entrada. Por eso, y de salida también. No, pero puede una persona no apuntar las cosas. Ha habido otra gente que ha entrado, personas que entran y ni las apuntan. Bueno, no le doy valor religioso en Semana Santa, valor canónico, a lo que apunta la persona que está en la puerta. Pero el señor Barata ha ido varias veces, yo lo recibí trece veces, de ellas nueve veces para el Teatro Nacional, con todo el grupo del Teatro Nacional, con todo el equipo. De manera que yo no creo que haya tenido una reunión con nadie de seis horas. Eso ya sería extrañísimo, ¿no? El señor Nava lo aceptó. ¿Seis horas? Después habló, en una reunión de dos horas y media, habló con RPP hace dos días. Le consultamos sobre ello. No lo sé. ¿Por qué tendría él que reunirse con el señor Barata? Yo no lo sé. Como usted sabe, Palacio de Gobierno, usted lo conoce mejor que yo, porque ha estado con varios presidentes. No creo que lo conoce mejor que usted. La Secretaría General está a unos 80 metros en pasadizos y recovecos en Palacio. Yo no sé si una persona entra o sale, ¿no? A Palacio, donde hay 480 personas permanentes, entran miles por el día. ¿Pero no le parece extraño? Si el señor Nava tenía una labor administrativa, ¿qué hace reuniéndose con Jorge Barata? Yo no estoy argumentando. Eso le toca a Luis Nava y le toca al señor Atala. Pero ellos dirán las razones. Ellos explicarán, mostrarán sus papeles. ¿Pero el señor Nava nunca le hizo referencia a ustedes a esas reuniones? No, no. Me hacía referencia cuando el señor Barata... A Palacio no se entra de frente, se abre la puerta. Vengo a hablar contigo, el presidente. No, no, no. No, tiene que pedir permiso telefónico, luego lo recibe un funcionario o el secretario de la presidencia y avisan telefónicamente y el edecán conduce la persona hasta el presidente y de pronto... O un funcionario lo puede recibir. De pronto, así es. Muchas personas reciben personas. De manera que yo no veo en eso ningún indicio de delito. Si usted me demuestra, aquí está el dinero y está comprobado que hay una empresa offshore y el banco de allá acepta que eso pertenece a tal persona, eso es prueba. Pero mientras tanto, yo prefiero esperar esas respuestas y esperar lo que diga el señor Barata, que es al final el gran manitú, el que sabe todo. ¿Cuál fue su relación con el señor Atala? Yo he tenido una amistad social con el señor Atala porque él era textilero, grande, él es muy importante empresario y muy amigo de un amigo de infancia, el señor Divicia. Y nada más, en algunas ocasiones cuando creamos el Instituto del Trabajo, por ejemplo, teníamos que poner personas vinculadas al mundo laboral y empresarios porque era un tema para generar ideas de cómo emplear a las personas. Es decir, en vez de utilizar grandes maquinarias en las minas, usar mano de obra, por ejemplo. Y con eso, que nunca tuvo funcionamiento lamentablemente, o otra asociación que era ProSalud, que lamentablemente no tuvo ni un aporte, ni un sol, y al final ni una reunión fue una buena idea que se puso en un papel. Lo que sí es cierto, señor García, es que hay gente de su entorno, o sea, gente cercana a usted que ha recibido dinero. Bueno, yo no doy por hecho. Sí, usted me puede decir que hay funcionarios que no son de mi entorno, el señor viceministro de Transportes, donde sí han acreditado su propiedad, su dinero, sus 8 millones, creo. En el caso del señor Natala también, él ha reconocido el depósito en un offshore. Está muy bien. Pero bueno, él sale con una hipótesis que es... Él tiene sus explicaciones. Claro. Pero, señor, los señores que lo acompañan en estos momentos son de su entorno también. Trabajan con usted, los ve alguna vez, pero no son amigos inmediatos, funcionarios, no los ve todos los días. No, no nos equivoquemos. Yo simplemente le estoy consultando. Sí, estoy convencido que ahora uno articula las cosas y dice gente de su entorno. Bueno, el señor Nava... Pero son de su entorno. Si era de mi entorno. Esa es su confianza, señor Nava. Evidente, el señor Nava era un funcionario de confianza importante del gobierno. Y estoy convencido que dará sus explicaciones. Pero el señor Natala es una relación social, como podría ser Lodivicia, como podría ser cualquier empresario, al cual en un momento se le llama, ayúdennos a poner nombres en una institución que se encargará de la creación de trabajo en el Perú, pero que no funcionó nunca. Allí buscaron, hay un fiscal que se pasó buscando si Odebrecht había depositado millones en esas asociaciones que no tuvieron ni un sol. Es simplemente una idea, como si nos pusiéramos con usted y los señores de acuerdo en hacer Fundación por la Comunicación y luego no hacemos nada. Bueno, lo que señala también es que quizás, a ver, las evidencias más claras en su contra están en la famosa conferencia que dio usted en Sao Paulo el 25 de mayo del 2012. Porque hace poco justamente la FIESP dijo que no había solventado, no había pagado su participación, su conferencia. Usted dijo también hace unos minutos nada más que no había sido mencionado usted en las declaraciones que han brindado los... Ni el señor Grillo, ni el señor Barata, etcétera. Pero permítame hablar de la conferencia. Justamente por ese tema quería... ¿Sabe usted quién era el vicepresidente, el primer vicepresidente de FIESPA? La empresa Odebrecht. Ok. Punto. Ya que usted se referencia, yo le quiero mencionar... Y yo no recibo un soborno de 70 mil dólares que usted podría recibir en su bolsillo. Yo no lo recibo. No lo recibo. Haciendo un viaje, volviendo en la noche, dando una conferencia ante 300 personas para ganar 70 mil dólares líquidos porque pago 30 mil a la SUNAR transparentemente. Ok, y lo que yo le quería mencionar es esto, y justamente en la indagación que hemos hecho, el 18 de febrero la Fiscalía del Perú ha interrogado al señor Marcos Grillo. Marcos Grillo es el generador de recursos, o ha sido el generador de recursos para el sector de operaciones estructurales de Odebrecht. Y dijo él que por orden de Jorge Barata pagó 100 mil dólares a usted, ¿no?, mediante simulación con el estudio de abogados Américo Espínola. Sí lo mencionó entonces. Ya no, pero es muy simple. Lo que ha dicho Grillo, y le pido que lo lea nuevamente, es que ese dinero no era por ninguna obra, por ningún soborno, por ningún favor que hubiera hecho años antes el presidente, porque yo ya no era presidente. Soy un privado que puede contratar con quien sea. Y así como ustedes invitaban a Barata a sus reuniones, porque sí lo invitaban, en esa época, el 2012, ¿quién hablaba mal de Odebrecht? A ver, pongámonos en la situación, en el 2016 se descubren todos los problemas, pero hasta el 2012, Ypis, Gorriti y todos recibían dinero para sus premios periodísticos y para sus publicaciones del Poder Judicial. Eso deberán contestar ellos. No, no, pero era una empresa de la cual nadie dudaba. Entonces, si en el 2012, un año después de ser presidente, el vicepresidente de Fiesp dice, Fiesp quiere contratarlo para una conferencia, viajo, doy la conferencia, respondo pregunta dos horas y media y me vuelvo al país. Entonces, el problema de quién la paga y cómo la paga es otra cosa. Recibimos un contrato que entre ellos hayan simulado, es entre brasileros. Aquí recibimos un contrato y el dinero vino a mi cuenta. Los sobornos no son así, como usted sabe. Usted dijo en una, o lo ha dicho en varias oportunidades, que es víctima hasta de una persecución, ¿cierto? Bueno, hay una obsesión, hay una obsesión de muchos años, ¿no? De ahora, ¿no? Del tema Odebrecht, ya le he contado el informe LARC y todas las cosas del año 90, 98. Una obsesión. Yo qué culpa tengo de haber triunfado dos veces en las elecciones. A veces me pregunto por qué, para qué. Señor García, pero repasando nuestra historia, ¿no? Tenemos a, salvo los presidentes que ya fallecieron, ¿no? Tenemos a presidentes como Toledo, con investigación, como este está prófugo en estos momentos en Estados Unidos. Sí, 35 millones entregados a él. Humala, Ollantumala, Nadine Heredia, Alberto Fujimori por otro tema. El señor Barata dijo, le he dado 3 millones en su casa y los contaba delante mío. Alberto Fujimori, que estaba por otro tema, evidentemente fuera del caso Odebrecht. Bueno, pero ese fue un gran caso, ¿ah? Ese fue el mayor. Claro, está bien. Le estoy diciendo por eso que es por otro tema. Me fueron cientos de millones. Ok. Está también ahora Pedro Pablo Kuczynski. Mire, entonces, ¿por qué asumir que su caso es distinto y es personal o es político? Pero, ¿y por qué no aceptar que es distinto? No, se lo pregunto yo a usted. Por eso. ¿Y por qué no aceptar que es distinto? Tanto trabajo les cuesta haber tenido un presidente que no roba. Así somos los peruanos, ¿no nos damos cuenta que alguien puede no robar, que cree en la historia, en su partido, en el futuro y en la vida después de la muerte? Hay una obsesión. Si todos están, ¿por qué él no? Métanos en la cárcel, háganle algo. Bueno, ya. Yo digo, al final, si la mayoría de mi pueblo llega a creer eso, porque eso se repite, se repite, repito, ¿no? Se repiten muchas cosas. Entonces, bueno, pero todavía hay leyes, ¿no? Es decir, habrá que afrontar dificultades. Ya la que afronta es una. No, evidentemente, aquí no estamos nosotros sentenciando a nadie. La fiscalía tiene que hacer su labor. Y tampoco sentencia. No estamos sentenciando, señor García. No, no. La fiscalía. Ah, no, bien, ok. Disculpe. Tiene que efectuar las investigaciones, tiene que homologarse el acuerdo. Pero sin especulaciones. Y se determinarán las responsabilidades o no. Investigar no es especular. Ya es cuestión de fiscalía. Pero es consciente, como usted dice, que hay mucha gente que quiere que usted vaya a... Sí, evidente, pero ¿qué? ¿Soy tonto? Hoy día conversaba con Sergio Tejada y decía, ya que se acaben 30 años de impunidad. Bueno, bueno, pobre señor. Que al final tuvo que... Usted ha visto cinco años de persecución. 16 millones de soles gastados en la megacomisión. Y al final su conclusión dice, los ingresos y bienes de Alan García cuadran con los gastos que ha efectuado y los bienes que posee. Y eso lo aprobó el Parlamento y lo propuso su megacomisión. A ver si no le va a doler después de cinco años y 16 millones del Perú gastados en eso. No hablo de otras muchas investigaciones. De manera que enemigos tengo y de sobra. Y ex amigos tengo más. Que lo terrible de nuestra patria es que un político que ya no tiene poder tiene enemigos ruidosos y amigos silenciosos. ¿Tiene solamente enemigos usted? Hay muchos. ¿Tiene usted también amigos? ¿Le quedan amigos? Sí, claro. Y hay muchos que dicen que le quedan amigos a usted, pero en la Comisión Lavallato, que lo ha favorecido. Y en radioprogramas del Perú, que antes era muy amigo mío. Pero me refiero a la Comisión Lavallato, porque la Comisión Lavallato ha investigado este tema. Sí. Y bueno, dicen, caramba, ¿ha sido favorecido Alan García por la Comisión Lavallato? No, por favor, de ninguna manera. Y yo valoro que a pesar de haber estado 11 horas en la Comisión Lavallato, 11 horas, 11, y estuvo hasta el propio Ministro de Justicia actual, no pudieron decir nada más que especular. Decían, es que la coima del tren eléctrico se acaba en el viceministro, tiene que ir más arriba, tiene que ir desesperadamente. Le digo, ¿usted no? ¿Usted tiene mentalidad de ladrón? Le dije, ¿usted tiene mentalidad de pericote que cree que todos son como usted? No me eche la inmundicia de su alma, por favor. Nada más. Ahora, ¿le duele a usted, y seguramente también has leído que en muchos sondeos, encuestas... No, eso ya no, porque estoy fuera de la vida política y de la simpatía. Esos son los candidatos. No, 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 no necesariamente los candidatos, señor García, porque no solamente es pregunta para los candidatos, porque también hay evaluaciones de expresidentes, y usted los ha visto. A ver, se lo pregunto de todas maneras. Sí, como siempre. Cuando se señala, o el resultado es que usted es uno de los presidentes con mayor nivel de corrupción en la historia, ¿qué piensa, qué siente? Siento que es una injusticia, por tanto, que repite RPP el mismo tema y otros medios como Canal 4, que lo repiten permanentemente. Son las encuestas que hacen en medios de comunicación, nosotros no las ordenamos. Perdóneme. Simplemente le estoy haciendo una consulta sobre estudios anteriores. Un ejemplo, si yo me dedicara a decir todos los días, el señor Villarreal es miembro de una banda de narcotraficantes, y me consigo dos medios de comunicación que lo repitan todo el día, y en dos meses lo convierto en el mayor narcotraficante del Perú. Ese es el problema de no tener amigos en los medios. Bueno, nada más. Pero le digo la verdad, ya estoy un poco más allá de eso. Es decir, me preocuparía si yo fuera el dirigente del partido. ¿Pero usted cree que los medios van a dirigir esos sondeos? Pero por favor, todos los libros estudios. No, no, me refiero a que esos resultados. No, no, los sondeos no. A eso me refiero. La opinión, pues, Carlos, no estoy en mente. Ok, pero... La opinión. Entonces, se puede convertir como últimamente se ha hecho. Usted no ha visto que el señor Vizcarra tiene una enorme habilidad para que a sus enemigos los vayan destruyendo en el Parlamento. No hablo de mí. En el Parlamento, al señor Chávarri lo convirtieron en una especie de Hitler. Al señor Chávarri era un Hitler. El presidente se vino de Brasil, abandonó al presidente que asumía en Brasil para venir a reclamar que saquen a Chávarri. Y todo eso salía en los periódicos. Se hace, pues, se llama linchamiento. Eso existe desde que comenzó la especie humana. ¿Y por qué cree usted que no ha podido revertir usted esa sensación? ¿Cómo no lo ha podido revertir, amigo mío? Cuando yo llegué en el 2001, usted también era periodista. Lo revertí y fui presidente en el 2006. No me diga eso. No, 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 no. Me refiero con el... No, le estoy preguntando con el correr de los... Usted mismo dice que hay mucha gente que quiere verlo en prisión, en la desgracia. Sí, porque le crean esa expectativa a través de los comentarios y medios. ¿Usted cree que no ha podido revertir eso? No, no. Se revertirá. Pero se revertirá. Porque al final de la historia tiene que aparecer, dirán, ¿dónde están las propiedades? ¿Dónde están las casas en las casuarinas? ¿Dónde están las cuentas corrientes de Alan García? ¿Dónde están los bienes? ¿Dónde están? No hay. No hay. A mí lo que me interesa es que el Perú avance y que el Partido Aprista se mantenga. Es lo único que me interesa. No lo entenderán. Yo sé que no lo entienden. Pero pasarán los años y lo entenderán porque ¿sabe qué me interesa a mí? La historia. Y no la opinión inmediatista y pequeña de los que ahora vivimos. Bueno, y... Yo creo que hemos extendido mucho esta entrevista ya. No, todavía quedan algunas... No, yo creo que... Algunos minutos. Perdóneme, yo tengo clase y si quiere me acompaña a la clase y hablamos del sistema político. Cinco minutos. Ya. Pero entre usted a la clase a explicar, ¿eh? Porque yo soy puntual. No hay problema. Este es un caso especial. Así que se permite. Señor García, y bueno, con todo lo que se viene ahora y repasando su... ¿Usted sabe que se viene algo? Ya me pregunto. ¿Usted qué sabe? ¿Qué anuncia? Los periodistas nunca debemos revelar nuestras fuentes. Ah, ya. Señor García, lo que yo quería preguntarle era que... ¿Usted puede tener la seguridad, ¿no? De que en su gobierno, segundo gobierno, no hubo actos de corrupción de hoy? Pero, oiga señor, ¿qué me pregunta usted? ¿Yo soy vidente, parapsicólogo? Hablo de su gobierno. En todos los gobiernos. Bueno, a ver, yo le recordaba en la mañana a una periodista, cuando don Fernando Belaunde, al que yo quiero mucho y respeto mucho, Fernando, mi amigo, era gobernante entre el 80 y el 85, tuvo un ministro que fue el ministro Fernando Chávez Belaunde, su primo, arequipeño, del que dependía la compañía peruana de vapores. Y entonces se compró el pachitea del mantaro, ¿se acuerdan? Que dijeron al doble o triple de precio y que nunca navegaron porque se hundieron frente al callao. Invirtieron decenas de millones. A alguien se le ocurrió decir que porque era su primo el ministro, don Fernando, tenía que ver en el negocio. O porque, no sé si el ministro, pero el jefe de la compañía de vapores. Hay una obsesión. En esa época respetábamos más a las personas y no hacíamos uso de las especulaciones gratuitas lanzándolas con ventilador, ¿no? Un tema que justamente se ha quedado en el tintero. Ha venido por la orejita. No, acá está. Acá está todo. Lo molesto, como siempre. Sí, pero acá está en la libreta. ¿Tiene agenda? Como todos los periodistas tenemos nuestra libreta. Tenemos nuestra libreta, los periodistas. Señor García, el señor Nava tuvo un problema de carácter judicial con los Sánchez Paredes, recuerdo. ¿Usted no se alejó de su entorno en un momento determinado? Yo no creo que Luis Nava haya tenido un problema con los Sánchez Paredes. Habrá tenido una querella con ellos. Vinculación inclusive hasta con, si no me equivoco, prisión preventiva. No, no, no. Desconozco absolutamente eso. Y creo que hay una mala información. Tal vez hubo una querella cuando nosotros en el gobierno fuimos muy duros con los grupos que consideramos vinculados al narcotráfico, recibimos muchas querellas. El presidente no porque no podía ser enjuiciado. Pero yo recuerdo que en esa época Nava fue querellado y tal vez usted se refiere a eso. Ok. Hay una información que divulgó un medio de comunicación. ¿Conoce usted a Joseph Mayman? Estaba yo comiendo en una ocasión un restaurante desaparecido en la Bohemde y entró el presidente Toledo. Sí. Y venía acompañado y el presidente Toledo pasó. No me dio, como decimos en el Perú, pelota. No me miró. Ya. Pero sí se acercó a una persona muy gentil y era el señor Mayman. ¿Esa fue la única vez que lo vio? Que yo recuerdo es sí. No es una persona, entiendo, que vive fuera. ¿No lo vio en otras oportunidades? No, no, no. Que yo recuerdo es no. ¿O al menos conocido de gente de su entorno? Eso yo qué sé. No, le pregunto. Yo no sé si usted conoce a alguien. No sé. Yo no ando preguntándole a todos. Tú conoces. Haciendo cadenita. No soy tan chismoso, Carlos. Si no estaría de periodista. Se lo pregunto porque la información señala, y se lo pregunto directamente a usted también, que, a ver, ¿es cierto que el señor Mayman colaboró con su campaña en el 85? Jamás. ¿Pero qué le pasa? No, no, a mí no. Esa es una imputación, una especulación que rechazo tajantemente y lo querello. No es de mi autoría. No es de mi autoría. Ah, pero la repite, lo querello. Le pregunto a usted. No, en absoluto. Mi obligación es preguntar. No, su obligación es verificar las cosas. Por eso, la fuente es usted. Pero no, hasta me hace reírme. De ninguna manera. No. Punto. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Y baje usted, como me prometió, para que mis alumnos vean por lo menos el micro y sepan que he estado con usted. Si no dirán que soy un profesor tardón. Pero esta entrevista se ha difundido en radio y televisión. Sí, sí, y respeto mucho, pero respeto a mis alumnos, que son los que están esperando. Yo estoy seguro que mis alumnos saben que usted está con RPP. No, no saben, no saben. Venga conmigo. Yo lo invito. Muchas gracias. Muchas gracias. El expresidente Alan García estuvo con nosotros. Adelante, estudio.